No te quiero interrumpir el garche con mexicanos ni con tus amigas, Diana, así que... Como veo que en la radio hacen referencia a mis expresiones de tuit, y mis expresiones de tuit son públicas porque yo decía que usaba una forma de demostración en la cuenta que me borraron. Tampoco quiero olvidarme de que... Me parece que todos ustedes se están olvidando de algo, ¿no? Algo importante, bastante importante. Algo que tiene que ver... Algo que tiene que ver con cómo fueron asesinados testigos relacionados con la investigación sobre el robo de bebés y sobre un montón de temáticas más. Y me parece que están olvidando también algo muy relevante sobre el caso de Jorge Julio López y sobre el sector empresarial de medios ligado a muchos empresarios de medios de comunicación y el logro de sumas astronómicas de dinero nunca... Sin nunca poder explicar cómo se enriquecía tan rápido tanta gente. Me parece que hay mucha gente olvidando muchas temáticas.